Muy buenas tardes, hay información de último minuto, trasladamos nuestra señal hasta el Estado Lara. Allá está el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos. ¡Ajá, al aire! Llegando al Estado Lara, recorriendo el país con Maduro de repente, entre la lluvia y el sol, entre el sol y la lluvia. Aquí están los niños, mira. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Vultoria. ¡Oligarcas temblan, viva la libertad! ¡Oligarcas temblan, viva la libertad! ¡Chócala ahí, chócala, chócala, chócala! Aquí está la escuela del Maizal, los niños del Maizal, que Dios me los bendiga a todos, estas niñas. ¡Vente, ángel! Vamos aquí con estas niñas chiquiticas. ¡Que Dios me los bendiga! ¡Eso! ¡Qué uniforme tan bonito, vale! ¡Ah! Aquí venimos al Maizal, esta comuna maravillosa de pueblo trabajador, en estas pequeñas lomas y montañas, municipio Simón Plana. ¿Qué me dice Ángel Prado, camarada? Bienvenido, presidente. Una vez más, esta tierra maravillosa nos visitó en el año 2022. Hoy estamos aquí, junto a nuestro pueblo, junto a nuestros trabajadores, ya listos para sembrar maíz, presidente. El lanzamiento del Plan Siembra 2024. Estos muchachos, cuando vino el comandante Chávez, en 2009 eran unos niños, mire, ahora son voceros, trabajadores, productores en la comuna, y trabajan todos los días. Esta es una semilla nacional, presidente. Semilla orgánica. Sí, semilla nacional. Semilla orgánica. Sana, sana. Venezuela va a ser la potencia, la potencia productora de alimentos orgánicos, sano del mundo. Anótenlo. Vamos a ser cotizados en el mundo. Cotizados por producir alimentos sanos. Ángel. Sí, presidente. Una semilla buenísima. Una semilla nacional. ¿Cómo va la preparación de la tierra? Ya tenemos mecanizado. Para la siembra. Tenemos mecanizado y bueno, estamos esperando para empezar a sembrar el día de hoy. Pues el tiempo está siendo muy bueno. El año va a ser seriano. Vamos a la siembra. Vamos a la siembra. Sembrar, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar en un ciclo interminable para construir la nueva economía productiva. Aquí vamos a colocar la semilla, presidente. Mire, es que está mecanizado. Esta comuna está mecanizada. ¿Comuna o...? Nada. Comuna mecanizada. Impresionante. Bueno. En este territorio existen 12 comunas, presidente. 12 comunas. Acá en Simón Plana y a nivel del Estado Lara somos más de 200 comunas. Más de 200 comunas. Le envían saludos a las comunas de Carora. Carora. Una... Gente de Carora, pues. Le envían saludos a la gente de Carora, de Urdaneta, del Tocuyo. El Tocuyo. De Barquisimeto, de Duaca. Duaca. De todos esos... De Sanare, de todos esos pueblos. Me dicen cuando estemos listos. ¿Ah? ¿Cuál es el próximo paso? Usted da... De la orden. De la orden, presidente. Vamos a la siembra. Del ciclo invierno. Venezuela aprendió a producir. A hacer mucho, mucho, mucho. Con poco. Y ahora vamos creciendo. Y seguiremos creciendo. Vencimos el desabastecimiento inducido. La guerra económica. ¿Y cómo lo vencimos? Con producción. Produciendo la tierra milagrosa. Con el favor de Dios Padre Todopoderoso. Arranca la siembra del ciclo invierno. Comuna el maizal. Por 16 años consecutivos. Siembra de maíz, presidente. Ahí va, mire. Ya mecanizado, chicos. Ya mecanizado. Nahuara. Arrancó la siembra. ¿Ah? Aquí se colocan 9 granos por metro, presidente. 9 granos por metro. Ya en... Va quedando el grano, ¿eh? Sí. En 6, 7 días... Ponle la cámara, mira. Ya están haciendo, ¿eh? Ahí va, mira. Aquí, ya están haciendo. Aquí queda un poquito afuera porque es donde el tractor está pisando. Allá queda mejor. Produciendo la comuna productiva, el sueño del socialismo territorial de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí está también el padrino Ernesto Villegas, comandante Reyes Reyes, comandante revolucionario. ¿Qué me dice el comandante Reyes Reyes? Bueno, presidente, primero un saludo. Y alegre que lo encontremos una vez más aquí en el estado de Lara y sobre todo en esta comuna que el presidente Chávez amaba bastante, ¿no? Recuerdo la venida del presidente para acá, el alo presidente aquí y todas esas cosas bonitas que vivimos. Y es un ejemplo de comuna, es un ejemplo de comuna. Creo que es una de las comunas más antiguas que hay en el estado, que hay bastante comunes. Este es un estado muy comunero, muy comunero y sobre todo en actividad productiva, ¿no? No son comunas que se quedan solamente en lo corriente, en la asamblea, el problema del agua, no. Son comunas productivas y sobre todo las comunas de los municipios rurales o de los municipios periféricos. Así que, bueno, muy contento de que le hiciemos este plan de siembra del año 2024 aquí en la comuna del Maizal. Bienvenido, presidente. Un aplauso al comandante Reyes Reyes, comandante de la revolución. Miren ustedes, decía algo Reyes Reyes, y es la tradición del estado Lara. Ahora, porque la tradición de los años 70, 80, Jorge Rodríguez, Nicolás Ernesto, que me acompañan del comando de campaña, ponganse a mi lado, Jorge Rodríguez. ¿Tienes miedo? Jorge Rodríguez Larense. ¿Dónde naciste tú, Jorge? En Marquisimeto. ¿Qué fecha naciste? El 9 de noviembre, el año no lo digo, pero fue el 9 de noviembre. ¿Por qué no agarras el micrófono? El 9 de noviembre de 1965, en el Hospital Antonio María Pineda, naciste. Correcto. Cuando tú estabas creciendo, Jorge, en los años 70, ya, compañero gobernador, ángel, todo, en los años 70, padrino, nos ha saludado a la reina de la comarca, Doña Silita. Mira qué bella está vestida. Mira qué bella está Silia hoy. Y ese sombrero que le regalaron. Sombrero bello, pues, artesanía venezolana. Cuando en los años 70 amanecieron, el Estado Lara era el ejemplo de cooperativismo, de organización vecinal. 70. Yo conocí, tuve un gran compañero, no sé dónde estará, Alfredo Barreto, que fue presidente de la Asociación de Cooperativistas del Estado Lara, por allá en el año 80, 81, 82. Era militante de la Liga Socialista, yo era militante de la Liga Socialista, organización fundada por Jorge Rodríguez, padre, el padre de él. Y la Liga tenía un buen trabajo en el Estado Lara, reyes, reyes. Y todo el trabajo era vinculado a los cooperativistas, a las fuerzas vecinales. Hay una tradición. Y cuando el comandante Chávez lanzó los consejos comunales, con su idea del socialismo territorial, donde más pegó con más fuerza fue precisamente en el Estado Lara. Por su tradición cooperativista, popular de organización. Así que aquí recogemos una tradición. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Quién dirige? Vamos directamente. Vamos a entrega del kit Trabuco Conuquero, presidente. El kit Conuquero, 410 kit Conuquero, correcto. ¿Y esos niños qué? Nos vamos a tomar una foto, muchachos. Ah, una foto, una foto, vengan para acá. Ajá, una foto, este muchachero. Muchachero, ah, que vivan los niños y las niñas. ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la lluvia! ¡Que viva! ¡Que viva el sol! ¡Que viva! Que Dios me lo bendiga. Vamos entonces para el kit Conuquero. Me acompañan por aquí. Vamos caminando, muchachos, vénganse conmigo. Vamos caminando al kit Conuquero. Mira, aquí me lo tiene el kit Conuquero, con su permiso. Aquí tiene el kit Conuquero, 410 kit Conuqueros para el Estado Lara, para 410 comunidades de los CLAP. Por aquí tenemos a Viceministro Saulocio, Martín Garcés, Isis Romero, Fidel Manrique, compañeros Conuqueros. ¿Y qué trae este kit Conuquero? Sí, efectivamente, Presidente. Aquí estamos entregando los primeros 410 kits del Trabuco CLAP, un programa que usted anunció en el octavo aniversario de los CLAP. Y bueno, te trae las herramientas para que cada CLAP en Venezuela pueda establecer espacios para la producción agrícola. Tenemos desde la semilla, las herramientas de mano, pero de igual forma tenemos todo un acompañamiento junto con el Ministerio de Agricultura Urbana y el de Alimentación en una red de productores en donde intercambian el conocimiento con un fin fundamental y con un principio. Ahora, ¿estos 410 van para dónde? Van para los... Aquí no llega este kit. ¿Y qué apoyo? Martín, ¿qué apoyo le sirve a ustedes, Martín Garcés? ¿Tú eres de dónde? Yo soy de aquí de Sarare, municipio de Posimón Plana. Sarare, buen café, ¿verdad? Bastante bueno. ¿Pero bueno, bueno? Bueno, bueno y buenísimo. ¿Ah? Soy productor, agrícola y cultor también soy. ¿Y este kit? ¿Y este kit? ¿Le sirve de apoyo a ustedes en el trabajo? Le sirve de apoyo a nosotros porque eso es una enseñanza más para la producción agrícola. Correcto. Y muy agradecido con este equipo que usted lo osequia y muchas gracias, señor Nicolás Presidente. ¡Ajá! Isis, ¿de dónde eres tú, Isis? Comunidad del Piñal. Comunidad del Piñal. ¿Por dónde queda la Comunidad del Piñal, Isis? ¿Por aquí cerca o por aquí lejos? Perderza, municipio de Simón Plana. Simón Plana. Sí. ¿Y tú eres miembro de un club? O de la comunidad, trabajan en la comunidad. Trabajo en la comunidad. Correcto. Bueno, vamos a entregar entonces este kit comunuquero. Aquí tiene un... Sí, es. Si lo quito, cae, ¿verdad? No, 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 no se cae. Está ahí seguro todo. Aquí está, mira. Machete Zamora. Mira. ¿Ah? La espada de Zamora. La espada de Zamora. La espada de Zamora. En el maizal. En el maizal. ¿Ah? Bien bueno. Mira que yo me parezco a Zamora, ¿viste? Creo que son la reencarnación de Ezequiel Zamora, ¿viste? Más nada. ¿Y aquel canto? Tierra y hombres libres. Ah. Tierra y hombres libres. Horror a la oligarquía. Elección popular y horror a la oligarquía. ¡Oligarcas temblat! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Bueno. Podemos hacer... ...a la entrega del kit con Uquero. Ustedes mismos son... Venga. Vamos, muchachos. Muchachos. Ellos son una representación de los 410. Ellos pertenecen al municipio Simón Plana. Correcto. Y bueno, son de las diversas parroquias. Aquí hay algo que destacar, presidente. Aquí se entregaron... El gobierno nacional está entregando 310 kit del Trabuco. Y este es el gobernador del estado Lara. Hizo la adquisición de 100 kit adicionales. Lo que quiere decir que es la primera gobernación que hizo caso al llamado que usted hizo en el aniversario de los CLAP. Y se incorpora a la suma de los 23.000 Trabuco CLAP. Porque los comités locales de abastecimiento y producción avanzamos en los momentos más duros de la guerra económica. Del desabastecimiento inducido de la guerra económica. Escondieron todos los productos. Y yo me planteé, le voy a llevar los productos en su casa a la gente. Lo que tengamos. Si era poco, poco para la gente. Y si es más, más para la gente. Y lo fuimos logrando. Y yo creé el concepto de los comités locales de abastecimiento y producción. Junto al pueblo. Junto al pueblo. Porque todo lo que hemos creado e innovado ha sido del pueblo, con el pueblo, para el pueblo. Y siempre la raíz de nuestra sabiduría y conocimiento ha sido nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo es sabio. Como dice la canción de Alí Primera. Es un pueblo sabio y paciente. Es un pueblo sabio, paciente y presidente ahora. Entonces, los comités locales de abastecimiento y producción han cumplido un papel importante. Pero nos falta desarrollar, Nancy, la P. La P de producción. ¿Qué me dice, Nancy? Bueno, presidente, con este logro que se está haciendo hoy, ¿verdad? Para nosotros es algo muy importante. Y ahorita, en mi sector, en el punto y círculo, ¿verdad? Nosotros creamos, somos parte de Conuquero. Y como usted dice, la producción es muy importante. Pues la P de producción es importante para nosotros desarrollar todo en nuestro país y echar adelante. Estás clarita, Nancy. Claro. Clarita como el agua. Clarita como el agua. Y veo un brillo. Y para el 28 estoy más clarita todavía. Más clarita. Y te iba a decir que veo un brillo en tus ojos. Con ganas de llorar. El brillo que veo es de emoción de victoria, Nancy. Dame un abrazo. La victoria la tenemos. Dame un abrazo. ¡Ajá! Bueno, construir, 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 producir, 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 crear, 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 crear. Y digo como Aquiles Nazoa, creo en los poderes creadores del pueblo. Y con el pueblo me resteo, completo, de cuerpo, alma y corazón, por ahora y para siempre. Ven acá, Ángel Prado. Un micrófono para Ángel. Mira, Ángel, ven acá. Yo tengo que hacer un anuncio. Quiero hacerlo desde aquí, de Simón Plana, del Maizal. Ya hablé con Ángel. Y le dije, Ángel, yo necesito hacer cambios ya. Porque el pueblo quiere cambios radicales pero en revolución. Quiere cambios radicales con Maduro. Y nosotros tenemos que tomar el camino del socialismo comunal. Del socialismo territorial. Del socialismo productivo. Yo necesito, con las comunas, con los consejos comunales. Y yo necesito, al frente del batallón principal de construcción de las comunas, de los consejos comunales. Al frente del ministerio, del poder popular para las comunas. A un líder que venga, precisamente, de las bases. Con un proyecto exitoso, como la comuna del Maizal. Por eso le he dicho a Ángel Prado, que lo voy a nombrar a partir de hoy, nuevo ministro del poder popular para las comunas. ¿Qué me dice, Ángel? Bueno, presidente, muchas gracias. Amor con amor se paga. Lealtad con lealtad se paga. Usted ha sido leal con el movimiento popular. Nosotros le respondemos de la misma manera. Y créame que estamos dispuestos y dispuestas a construir mayoría, a construir hegemonía desde el socialismo territorial. Presidente, es una responsabilidad, la asumimos con mucho compromiso. Y créame, presidente, que así como nos esforzamos en este municipio de Simón Plana, para las mil batallas y para ganar elecciones, así lo vamos a hacer en el ministerio de comunas hasta que usted decida tenernos allí, presidente. Bueno, se lo pido prestado al pueblo de Simón Plana. Del Baizal, ministro del poder popular para las comunas. Y lo que vamos es... ¡Palante, compadre! Bueno, todo el apoyo para que cambiemos todo lo que hay que cambiar. Le doy las gracias a Gui, porque lo traje a pichar uno sin y el hombre pichó bien. Es un buen pitcher. Deja el juego ganando. Y ahora viene directamente de la profundidad del grito de comuna o nada. Ángel Prado, con nuevo equipo, vamos a reestructurar todo lo que haya que reestructurar, a cambiar todo lo que haya que cambiar y que funcionen los proyectos. Que llegue el financiamiento, que eche para adelante las comunas, los consejos comunales, Ángel. Presidente, aquí quedamos, entre los nueve municipios de Lara, fuimos el municipio que quedó en el primer lugar en la consulta popular. Ya nos llegaron los recursos que usted prometió, la gente se movilizó, votó, y ya estamos ejecutando los proyectos, presidente. Más nada. Le vamos a rendir cuenta porque la gente dice, vamos para la segunda consulta. Vamos para la segunda consulta. Está muy pendiente lo que usted dice, yo. Y yo me comprometí a financiar el que vaya terminando su proyecto, el proyecto que quedó de segundo lugar en esto. Jorge. Y le aseguro que ese es el espíritu a nivel nacional, presidente. Y vamos a hacer, Ángel, la idea mía es hacer un referéndum, perdón, una elección consultiva por proyecto, una por trimestre, cuatro al año, para que sea el pueblo que defina para dónde va el dinero, cuáles son los proyectos prioritarios, y no sean burócratas o tecnócratas que decidan por el pueblo. Así mismo es, ese debe ser el espíritu de la comuna, presidente. Es el verdadero espíritu de la comuna, donde la asamblea, la planificación, la consulta, el voto, la decisión de las grandes mayorías, la participación popular, bueno, se exprese, pues, en esa democracia que nosotros promovemos. Ese es nuestro espíritu, presidente, y así nos ha ido bien. Tenemos 16 años en esta comuna. Bueno, hemos pasado por momentos de dificultades, pero estamos aquí porque el trabajo es colectivo, presidente. Y conocemos muchas comunas a nivel nacional que desean una visita suya, que desean articulación y que no se rinden, presidente. Te entrego mi agenda, pues, tú me llevas para las comunas que hay que ir. Ese es el trabajo mío. Ah, bueno, bienvenido. Que Dios te bendiga. Gracias, presidente. Bueno, con fuerza. Y ahora venimos a algo bonito también. Vamos a ver si ustedes en esas cámaras pueden expresar lo bonito de lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Desde acá, desde el Estado Lara, estamos comunicados con emprendedores y emprendedoras de la Gran Misión Venezuela Mujer, de la Gran Misión Venezuela Joven y del Plan de Emprendimiento del Banco de Venezuela. Estamos conectados en tiempo real. La solicitud de financiamiento de todos ustedes se ha evaluado. 3.929 nuevos financiamientos que apruebo para que en este momento bajen a sus cuentas y ustedes a trabajar, a producir y a crecer. Todo mi apoyo a los emprendedores y emprendedoras, a las mujeres emprendedoras, a los jóvenes emprendedores, a los hombres, a los productores, a los comerciantes. En el Estado Lara y desde el Estado Lara hoy estamos liberando 3.929 financiamientos que ya en este momento deben estar cayendo en la cuenta de cada uno de ustedes. Credit Mujer, Credit Joven. Bueno, que Dios me los bendiga, pues. Mucha suerte en el trabajo. Gracias, muchas gracias. Bueno, vente. Porque aquí yo vine en octubre, ¿no? Del 2022. Octubre de 2022. 20 de octubre, presidente. Octubre. Como una o nada, ¿verdad? En el golpe de Timón, sí. Correcto. Y allí nos comprometimos a la reforma, Jorge Rodríguez, por favor. A la reforma, ponte aquí con tu camisa amarilla. Un micrófono para Jorge Rodríguez, porque él nos trae una buena noticia. Y he venido al lugar de origen donde surgió este debate y esta propuesta. Jorge Rodríguez. Sí, presidente. Usted, en efecto, en el aniversario del golpe de Timón en el año 2022, le pidió a la Asamblea Nacional que se diera una reforma profunda de todas las leyes relacionadas con el poder comunal. Porque resulta que el poder comunal, las comunas, los consejos comunales habían avanzado mucho más rápido de la capacidad que tenían las leyes para atender las necesidades de las comunas y de los consejos comunales. Y, de hecho, ya hemos reformado todas las leyes del poder comunal y solamente quedaba la ley madre, la ley columna vertebral, que es la ley orgánica del poder popular. Ley orgánica del poder popular, correcto. Y con la consulta con las comunas, con los consejos comunales, es una consulta profunda. Más de un año. Correcto. Más de un año. Es una reforma muy profunda, presidente. De los 35 artículos que tiene la ley, 18 fueron reformados profundamente, se crearon ocho nuevos artículos y es una adecuación a los nuevos tiempos, a la nueva realidad económica del país, a la propuesta que usted ha hecho del relanzamiento económico y que sea el poder comunal la columna vertebral de la nueva economía venezolana. Se crean las cartas comunales, Ángel. Artículo 18. Las instancias del sistema de agregación comunal podrán deliberar, elaborar y aprobar cartas comunales a fin de garantizar el bienestar colectivo dentro de su respectiva jurisdicción, sin menoscabo en lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El sistema electoral, se simplifica el sistema electoral. Correcto. La participación en la seguridad de la nación, un elemento clave. El presupuesto participativo es mucho más... El presupuesto participativo. de los deberes de los servidores públicos. Atención, servidores públicos. Presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, atención, aquí están de los deberes y obligaciones directos con el poder comunal. ¿Qué más, Jorge Rodríguez? El registro es una cosa muy importante porque Ángel puede decir lo engorroso que era para registrar una comuna, para registrar un consejo comunal. Todo eso se simplifica y se automatiza, presidente, a partir de la ley y eso hace mucho más sencillo el desarrollo, el nacimiento de nuevos consejos comunales y de nuevas comunas. Entonces, con el poder constitucional que tengo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en la raíz del maizal donde surgió este debate en octubre del año 2022 con placer, compromiso y amor para todos los comuneros y comuneras firmo el ejecútese de la ley orgánica del poder popular totalmente actualizada. ¡Cúmplase! Ángel, el día de tu nombramiento 6 de junio. Tengo una celebración, presidente, un acto de lealtad con el comandante Hugo Chávez quien fundó esta comuna y que se la encargó a usted como a su propia vida. Y aquí estamos pues blindando las comunas, presidente, simplificando trámites, facilitando para que el poder popular vaya menos a las capitales, a las oficinas, se consiga menos con gente que a veces pone trabas, que por alguna circunstancia... pone trabas, hay que construir un nuevo Estado. Es avanzar, es automatizar, incluso esto permite eso, para los registros y todo eso. Necesitamos construir un nuevo Estado moderno, eminentemente popular, como diría Bolívar, eminentemente al servicio del pueblo, un Estado que barra el burocratismo, la burocracia, la corrupción, el papeleo, los trámites, y que ahora en esta época digital simplifique todo para facilitarle la vida al pueblo y facilitarle el desarrollo de las comunas a nivel nacional. Presidente, habían consejos comunales que en su dirigencia, que su dirigencia se bajaba a convocar elecciones, a hacer la asamblea y duraban hasta dos años a veces y no se podían registrar, se vencía el periodo de los voceros. Bueno, porque hay enemigos infiltrados, y eso desanimaba, enemigos del poder popular. Y mayormente son mujeres, yo digo que es un respeto también hacia las mujeres, esta ley reconoce la lucha de la mujer que el 85% de las comuneras, de la dirigencia comunera son mujeres, presidente. Usted lo va a ver ahorita, hay unas personas que le quieren saludar con mucho cariño. ¿Dónde, dónde? Por aquí cerquitica, están ahí en la plaza Hugo Chávez. Vamos a saludarla. Vamos a saludarla, la mayoría son mujeres, presidente. Vamos a saludarla, pues. Mujeres guerreras. Bueno, estamos en tiempo de guerreras y guerreros, en tiempo del pueblo. Vamos a saludar y despedirnos de estos niños, de estas niñas. ¡Chau, muchachos! Dios me los bendiga. Estudien mucho. Ah, ustedes vienen con nosotros, ¿verdad? Yo creía que no los iba a ver. Sí, ha sido la actividad del presidente constitucional Nicolás Maduro en esta visita a la comuna socialista del Maizal para dar inicio al plan de siembra de maíz ciclo invierno 2024-2025. Importante información se ha generado en esta actividad con el poder constitucional que tiene como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la raíz del Maizal donde surgió el debate en octubre de 2022. Firmó el ejecútese de la ley orgánica del poder popular totalmente actualizada. Dicho el doctor Jorge Rodríguez, se trata de 18 artículos reformados de los 35 8 nuevos artículos el poder comunal de la nueva economía de Venezuela. En otros temas también a propósito de darle más fuerza a las comunas del país ha designado al alcalde del municipio Simón Planas Ángel Prado como nuevo ministro del poder popular para las comunas. Importante información al tiempo que ha otorgado 3 mil nuevos financiamientos para emprendedores a través de los distintos programas como Credit Mujer y Credit Joven. Así como también el jefe de Estado venezolano ha resaltado que se debe avanzar en la participación protagónica de los comuneros del país los consejos comunales recordemos más de 49 mil consejos comunales en todo el territorio nacional y 3 mil comunas esto habla del carácter protagónico además esta comuna socialista El Maizal ubicada en el Estado Lara justamente es ejemplo del trabajo de cada uno de estos campesinos que están acá cada uno de los que le ha dado fuerza a la economía popular así como también las 7 transformaciones una comuna que visitó el comandante supremo y eterno en el año 2009 fue creada fue fundada y es el ejemplo vivo de lo que se vive acá en el Estado Lara en tal motivo también el presidente constitucional Nicolás Maduro ha llamado a combatir la corrupción a combatir la burocracia y se pone entonces al frente de esta gran tarea el ministro del pueblo popular para las comunas Ángel Prado para esta transformación que necesita el país la revolución bolivariana adaptada a las 7 transformaciones en la nueva época de transición al socialismo decía el ministro del pueblo popular para las comunas Ángel Prado es un acto de lealtad estamos blindando las comunas simplificando trámites así como también hay mucha gente que pone trabas pero vamos a luchar contra eso ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro construir un estado moderno eminentemente popular que barra la corrupción el papeleo los trámites facilitar además el desarrollo de las comunas esta es la Venezuela que crece esta es la Venezuela que avanza como lo ha dicho el mandatario nacional justamente el gobierno bolivariano insistido en convertir a Venezuela en una potencia en la producción de alimentos brindando todas las herramientas a los productores agrícolas así como la logística necesaria y la atención a la vialidad justamente las imágenes que compartimos con todos ustedes de todo lo que ocurre precisamente en el estado Lara con la visita del presidente constitucional Nicolás Maduro compartimos con ustedes justamente estas imágenes haciendo este recorrido el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro montado en este tractor es el acompañamiento a los productores a los medianos grandes productores del país en esta comuna creada por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez al tiempo que también ha entregado 410 kits de trabucos de los CLAP una nueva política nacida en revolución bolivariana es el pueblo es el acompañamiento acá a la comuna socialista el maizal desbordada en el estado Lara con la presencia del presidente constitucional Nicolás Maduro es que amor con amor se paga así lo ha dado a conocer el jefe de estado venezolano recordemos que la más reciente visita a la comuna socialista del maizal fue en el año 2022 allí vemos estos anuncios del saludo que da el presidente constitucional Nicolás Maduro soy un presidente obrero ha dicho no me doblego al imperio norteamericano seguimos trabajando por Venezuela justamente la productividad que está enmarcado en estas siete transformaciones la recuperación económica muy importante de la ruta sin perdón no me doblego no me doble nada no me doble 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 un robo tranquilo piloto spider vas más vas en ¡Aquí está este pueblo de Riga, de Sibón Plana! ¡Bienvenido a Sibón Plana! ¡Bienvenido a este pueblo que le habla, que le quiere! ¡Arriba Sibón Plana! ¡Saludos solidarios! ¡Aquí estamos! ¡Aquí está este pueblo de Riga, de Sibón Plana! Y también el comandante Luis Reyes Reyes, acá presente, el presidente Chávez, amaba esta comuna, dio ejemplo de las comunas. Este es un Estado comunero en actividad productiva. Es una de las comunas más antiguas de los municipios rurales. En este momento es el recibimiento del jefe de Estado venezolano, como hemos evidenciado en todo el territorio nacional, el desbordamiento del pueblo venezolano para recibir justamente al líder, para recibir al presidente Nicolás Maduro. En esta oportunidad continúa dando buenas noticias para el pueblo venezolano en la asignación de financiamientos, así como también seguir avanzando en la recuperación económica del país, transmitiendo también desde su TikTok Live y uniéndose pues todo el mundo a esta transmisión de lo que ocurre, cada actividad que se viene generando a lo largo de estos días y que llega al Estado Lara para seguir justamente en esta agenda de trabajo y compartir, sobre todo con el pueblo venezolano, los adultos mayores le dan la mano, los jóvenes que están acá presentes, incluso hasta los niños, es el desbordamiento de amor hacia la esperanza, la esperanza está en la calle, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades, nadie ni nada nos va a detener. Venezuela se encamina hacia lo grande, hacia lo afirmativo y así lo hemos comprobado a lo largo de estos años con cifras positivas que se han registrado en Venezuela a lo largo de estos últimos meses. El producto interno bruto ya también se puede ubicar en estos momentos en más del 7%, pudiese cerrar en 8%, superando las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Cepal. Mientras vemos allí compartiendo al jefe de Estado venezolano, soy un presidente obrero, soy un presidente de calle y no los dejaré solos. Aquí sigo con la moral en alto y nadie me va a chantajear, no me doblego ante ninguna propuesta del imperio norteamericano, así ha sido el discurso del presidente Nicolás Agro. Seguiremos trabajando con acción, soy un hombre de acción, pero también apegado a la oración para que pueda seguir este camino de la revolución bolivariana, del socialismo bolivariano, y sobre todo lo que tiene que ver con los 18 motores productivos. Tenemos esta imagen también que habla precisamente del fervor del pueblo venezolano, como lo han esperado acá en la comuna socialista El Maizal, ejemplo de lo que construyó el comandante supremo y eterno Hugo Chávez desde el año 2009. Con esta creación se ha mantenido esta comuna al frente a lo largo de 15 años, dando ejemplo de cómo se puede hacer esa Venezuela productiva, no dependiente del petróleo y que habla también de las iniciativas de los productores de nuestro país, ellos que están en los campos y que pues inician este periodo de siembra de maíz. Justamente acabemos el compartir del jefe de Estado venezolano la interacción con quienes están acá presentes, los saludan, y con una gran sonrisa del jefe de Estado venezolano, pues el agradecimiento a cada una de estas muestras de afecto vamos para adelante, el acostumbrado saludo a los habitantes de acá del Estado de Lari, que justamente la última vez que estuvo acá, fue en el año 2022, ya se hablaba de la necesidad de transformar y reformar esta importante ley orgánica del poder popular, que bueno, ya es una realidad, ya le ha dado el ejecúte, el presidente constitucional Nicolás Mores, el empoderamiento del pueblo venezolano, el papel protagónico, el participativo de cada una de las comunas del país y de los consejos comunales que han estado al frente de esta recuperación económica, a pesar del bloqueo criminal sin precedentes, está el pueblo de pie, está el pueblo firme, en resistencia, en las calles, diciendo, presidente Maduro, estamos con usted. Y son los comentarios, pues, del pueblo que hemos podido, pues, constatar la euforia, el amor que se vive para darle la mano, para saludar, para estar allí, para compartir con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Precisamente, en el año 2023, el presidente anunció la creación de un fondo especial de financiamiento para los pequeños productores del país, para las asambleas de campesinos y productores. Y es que el motor agroalimentario es uno de los 18 motores de la agenda económica bolivariana para potenciar y priorizar la atención de cadenas económicas productivas. Las actividades del motor agroalimentario fortalecen los procesos agroproductivos para acelerar el tránsito hacia la seguridad alimentaria. Los campesinos, las campesinas, las mujeres, los consejos comunales, las comunas. Pueblo profundo, tierra adentro, pueblo... Aquí va nuestro pueblo... Aquí vamos, Fuey. Aquí vamos. Aquí vamos, Fuey. Aquí vamos. Aquí vamos, Fuey. Aquí vamos. Aquí vamos pues, aquí vamos ha dicho el presidente constitucional Nicolás Modró, cargado de esa sabiduría de los comités locales de abastecimiento y producción, también CLAP junto al pueblo, la raíz de la sabiduría es el pueblo los CLAP han cumplido un papel importante y trascendental, pero falta la P de producción, durante esta actividad, el presidente ha dado ese mensaje claro, avanzar en la producción de cada uno justamente de estos comités locales de abastecimiento y producción creo, en los poderes creadores del pueblo, y con ellos me rastreo, una de las frases que ha dado el jefe de Estado venezolano, el mandatario nacional, mientras lo acompaña a este mar de pueblo en la comuna El Maizal una comunidad pueblo de comuneros y comuneras aquí en el Estado de la hora bueno, estamos viendo esta demostración de amor porque la esperanza está en la calle tanta gente pareciera que saliera de la misma tierra, de la tierra de siembro de la tierra de cruz es una gran explosión que ha sido llamado el presidente por la candidatura de Nicolás Modró de la presidencia la marcha del campo, eh la marcha del pueblo la marcha del pueblo la marcha del pueblo vamos a caminar oh 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias a la resistencia, la fuerza y la dignidad de este pueblo que se hace presente en la comuna El Maizal en el estado Lara. Continúa el recorrido del presidente Obrero, el presidente del pueblo, el presidente constitucional Nicolás Moduro. Es el acompañamiento a cada uno de los habitantes que están acá. Y ha pedido también lealtad, esa lealtad que agradecí y que, bueno, ya se encamina lo que será la elección número 31 en Venezuela, en nuestro país. La elección presidencial fijada por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 28 de julio. También 28 elecciones ha ganado la revolución bolivariana en los últimos años de las 30 que se han realizado. Y ya comenzamos a ver al pueblo en las calles, en cada rincón del país, en estos recorridos que ha realizado el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, escuchando el clamor del pueblo venezolano, cada una de estas necesidades, cartas que ha recibido, pero además ha sido la respuesta inmediata, la respuesta oportuna a cada una de estas solicitudes del pueblo que ven al presidente constitucional Maduro con la esperanza de resolver cada uno de estos casos y que se pone al frente, como lo ha dicho también el jefe de Estado. Hay candidatos de la ultraderecha que ahora salen a las calles justamente a hacer campaña cuando ellos mismos han pedido las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, los llamas, los catarucos que ahora están en la calle, que no tienen pueblo y que los que han hecho tanto daño al país. Pero vemos aquí al hombre de la esperanza, el que justamente está acompañando en todo momento al poder popular y que le ha dado protagonismo para estas grandes transformaciones que se viven. También durante esta importante actividad de la comuna El Maizal como parte de su agenda de trabajo en el Estado Lara, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, necesito hacer cambios ya, cambios radicales y tomar el camino del socialismo comunal productivo. Comunas, consejos comunales, necesito estar al frente del batallón, al frente de las comunas, a un líder de base con un proyecto exitoso. Y ese líder, Ángel Prado, ahora al frente de este ministerio y también el ejecute importante de esta ley orgánica del poder popular. Continúa compartiendo el jefe de Estado venezolano en este recorrido. También esa imagen que vimos ya hace algunos minutos se lanzó en las manos del pueblo y que ahora pues continúa escuchando al pueblo. También lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que a propósito del aniversario del golpe de Timón en el año 2022 se pidió esta reforma de las leyes del poder comunal. Ya la hemos reformado, la ley orgánica del poder popular, con las consultas de las comunas pues que surgieron estos 18 artículos reformados y 8 nuevos artículos. Vemos lo que ha sido la producción acá en la República Bolivariana de Venezuela con miras a la exportación, como ha dicho el jefe de Estado venezolano. Bueno, Venezuela se prepara para lo grande, para lo positivo, para lo afirmativo. Sí se puede destacar cifras importantes en materia económica de nuestro país, como todas estas sanciones desde el año 2015. Más de 642 mil millones de dólares de pérdida tuvo la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, gracias a los motores de la agenda económica bolivariana creados a partir del año 2018, ya Venezuela puede decir que hay ya cifras positivas que hablan justamente de este crecimiento. Y es que en febrero de este año el ministro Bulmar Castro Soteldo informó que el sector agroalimentario ha tenido un crecimiento exponencial que ya rebasa los mil millones de dólares en financiamiento solo en la bolsa agrícola. El presidente Maduro ha hecho énfasis en el crecimiento sostenido que ha venido experimentando la economía nacional en los últimos tres años gracias al otorgamiento de créditos a los sectores productivos. Continúa este mar de pueblo en la comuna El Manzal. Las distintas expresiones de cada uno de estos venezolanos, de cada uno de estos dolarenses que están acá presentes, hablando o teniendo la oportunidad de este acercamiento directo con el presidente constitucional Nicolás Maduro como nunca se ha visto en la historia de este país y que puso en marcha el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que ha continuado su legado el presidente constitucional Nicolás Maduro que se pone al frente de esta gran batalla y que pues continúa este recorrido y que sí lo ha hecho en cada uno de los estados que ha visitado. Se ha visto el amor del pueblo, los sentimientos encontrados y la voluntad de decir que seguirán pues firmes defendiendo este proyecto bolivariano de inclusión, de justicia social, de dignidad, de igualdad que les han podido dar también esta participación tan necesaria en estos tiempos. Hay que democratizar el crédito, es una prioridad para fortalecer a los productores a nivel de alimentos que son la vida de un país, decía el presidente Nicolás Maduro en febrero. Les pido que sigamos produciendo, creciendo, pero la ventana de oportunidad que celebra Venezuela en el motor alimentario nos va a... Bueno compañeras, compañeros, el presidente conversó conmigo, me dijo que necesitábamos que asumieramos esta responsabilidad y como buenos soldados, como buenos comuneros, de esta tierra guarada, de esta tierra comunera pues nosotros asumimos el Ministerio del Poder Popular para la Comunidad. Vamos a visitar las 3.000 comunas del país, vamos a trabajar con fuerza, así como trabajamos en Simón Plana. Y ha dicho el presidente que ejecutemos nuestros proyectos porque pronto viene la otra consulta popular donde vamos a decidir sobre los recursos que vienen para las comunas, presidente. Yo quiero hacer cuatro consultas por año, una consulta trimestral, cuatro por año. Así es que se gobierna, así es que se gobierna, así es que se gobierna, así es que se gobierna. El presidente Nicolás Maduro acaba de nombrar a Ángel Prado que se dirige al pueblo comunero. Seguimos escuchando en TikTok Live. ¿Dónde está Simón Plana? ¿Cómo están los jóvenes comuneros? ¿Cómo están los que votan por Medellín? ¿Qué van a decir un pleno? ¿Qué van a nada? ¿Qué van a Manasola? ¿Qué van a Manasola? El pueblo larense hoy recibe con los brazos abiertos a su presidente obrero desde la comuna Maizal, nada más y nada menos que promulgando las leyes del Poder Popular, haciendo nombramientos de un nuevo ministro, Ángel Prado, que estará al frente ahora de las comunas y los movimientos sociales, y al mismo tiempo entregó más de 400 kits con uqueros para elevar la P de los CLAP, la producción de los más de 7 millones de cocos CLAP que se entregan permanentemente. Escuchamos al jefe de Estado. Y ves aquí a la juventud, al pueblo. Hicimos una marcha, una marcha. Una marcha campesina, esta es la comuna del Maizal, uno ejemplo de productividad, de desarrollo, justamente en ese enclave occidental, en el Estado Lara, y allí el jefe de Estado está siendo acompañado de miles de comuneros, de larenses, de barquisimetaros, del pueblo de Carora, de todos y cada uno de los que hacen vida hoy en el campo venezolano y que han elevado a un 97% la productividad. El jefe de Estado acaba de entregar la última ley, la 14, la que faltaba, es la ley macro, la ley del Poder Popular, para adaptar al Estado venezolano a estos nuevos tiempos, para hacer más automatizado la elección de los consejos comunales, la participación de todos, el financiamiento, entregando además 3.291 financiamientos en el Banco de Venezuela. A esta hora nos conectamos directamente con lo que ocurre en esta marcha en el Maizal, comuna heroica en el Estado Lara. Continúa este desbordamiento de pueblo en la comuna El Maizal, compartimos pues estas imágenes, la comuna socialista El Maizal está situada entre los estados Lara y Portuguesa, entre los municipios Simón, Planas y Araúre, es una comuna agropecuaria formada por 22 consejos comunales, y su producción se basa mayoritariamente en la cosecha de maíz, aunque también leguminosas, vegetales, café, queso, leche, ganado, entre otros. Podemos compartir lo que ocurre justamente en estos espacios, estos anuncios que ha dado el jefe de Estado venezolano. Hace unos minutos comentaba, quiero hacer una consulta trimestral, 4 al año, donde tenga el papel protagónico el pueblo venezolano. ¿Cuáles son esas principales solicitudes que tienen, que han sido exitosas y que por supuesto ha generado ya una dinámica de trabajo, como lo decía el ministro del Popular para las comunas Ángel Prado, ya han sido otorgados recursos para que estén con la contraloría de los mismos habitantes de acá. ¿Ustedes ven allá? Allá va la cabeza de la marcha, marcha campesina, marcha campesina, Silita, marcha campesina, mira, vamos a ir hablando aquí con Silvia. Sí, mira, esta tierra fértil que da a hombres y mujeres valientes y patriotas, porque aquí lo que vemos es el patriotismo de la gente que trabaja su tierra, que es productor y productora y que defiende la patria. Bueno, nosotros aquí con Nicolás Maduro, que es la esperanza. ¡Super bigote! ¡Júben tú presente! ¡Sos nuestros presidentes! ¡Júben tú presente! ¡Sos nuestros presidentes! Esas son las montañas de caballitos. Esas son las montañas de caballitos. Esas son las montañas de caballitos. Presidente. Vamos a ganar con este pueblo. Movilizado. Una pregunta, una pregunta. ¿Cómo está el 1x10 por aquí? ¿Quién tiene el 1x10? ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién va a ganar aquí? ¿Los patarucos? ¿O el gallo fino? ¿Los patarucos? ¿O el gallo rico? ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Los patarucos! ¡Los patarucos! ¡Los patarucos! Está el sol grande de la patria y que se evidencia también en lo que hemos podido compartir con ustedes. Hay que comentar también la entrega de estos Kip Trabuco Club que se han venido otorgando y tienen que ver como parte de un convenio entre el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura Urbana y la Misión Agro Venezuela para fomentar la agricultura en cada club de Venezuela en cumplimiento de una instrucción del presidente constitucional Nicolás Maduro. Allí tenemos justamente al ministro popular para las comunas Ángel Prado dirigiéndose al pueblo que lo acompaña en la comuna El Maizal y todo el trabajo que se ha venido desarrollando también acá al frente, la alcaldía del municipio de Osimán Plana. Usted le es real a su pueblo, cuando pasaron bronchas, cuando pasaron dificultades, usted estaba con ellos, cuando lanzaron las agresiones más brutales, ella lanzaba con ese pueblo, usted los acompañó, los fluyó y los defendió y por eso le corresponde con este amor inmenso que me he visto hoy aquí en El Maizal. El Maizal no es público de galería, nadie está pago aquí. Mira esa marcha, mira Jorge. ¡Esto es el amor del pueblo! ¡Esto es puro amor! ¡Esto es puro amor! ¡Esto es un asunto! ¡Esto es porque lo queremos y pensamos en nuestro futuro, en el futuro de la juventud, de que estos niños, cuesta con nosotros, presidente, el 28 de julio. No lo hacemos ni a usted ni a la patria, ni a los que nos permitimos. ¡No lo hacemos y no lo hacemos! ¡No lo hacemos y no lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡Vamos cabajo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, que vengan! ¡Aceptando! ¡Venga, para tomar la moto! ¡Venga a salir! ¡Venga, sabemos! ¡Venga, sabemos! ¡Venga, sabemos! ¡Venga la moto! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga! Es la actividad presidencial desde el Estado Lara, Comuna del Maizal, nuevo ministro del Poder Popular de las Comunas. Hay un trabajo importante en materia de comunas y de agricultura. Es la soberanía alimentaria que implementa el gobierno bolivariano y allí está al frente el presidente Nicolás Maduro Moros.